Hola, hola, soy la José. Bienvenidos a mi canal. En este video te traigo un unboxing épico porque tengo en mis manos el S21 Ultra de Samsung. Aquí pueden ver las diferencias de tamaño en cuanto a los empaques, que visiblemente es más grande, pero con el mismo grosor. Ambos comparten los mismos detalles brillantes y abajo podemos leer que es el color Phantom Black. Ahora vamos al unboxing. Abramos rápidamente la caja. Dejamos por aquí el equipo y solo a modo de revisión porque las cajas son todas iguales. Vemos que viene con la llave manual y cable USB-C en sus extremos. El equipo es genial al tacto, no se marcan las huellas. Por ahí está su sistema de cámaras. Y en cuanto a sus bordes, tenemos botón de encendido, volumen, por acá la bandeja, conexión y altavoz. Acá pueden ver que el blanco y negro es la combinación perfecta. En cuanto a grosor, son iguales. No noto la diferencia, la verdad. Claro que en el peso sí. Después de una configuración rápida, vemos un poco la pantalla. Y esto les quería contar, porque no es totalmente plana. Si se dan cuenta, tiene una mínima curvatura en sus bordes, pero es mínima. La verdad que la cámara no se aprecia tanto, pero al verlo en vivo sí se nota un poquito más. Bueno, y sus cámaras. Tiene 40 megapíxeles para su cámara selfie. Por detrás encontramos 12 megapíxeles en la ultra gran angular, 108 megapíxeles para la gran angular y 10 megapíxeles para el teleobjetivo. Y este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Como ven, ya tengo en mis manos el Galaxy S21 Ultra. Y ahora, obviamente, a probarlo para pronto contarles todas las novedades de este equipo. Espero que este video te haya gustado y recuerda visitar mi página, lajoseblog.cl. Además, deja tu comentario acá abajo y también sígueme en Instagram, que te lo dejo aquí al ladito. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes y nos vemos en el otro video. ¡Chao! Y para finalizar, un saludo a los 5 primeros comentarios del último video. Ellos son Aldo Mac, Clun, Charpenterista, Raúl Ríos y Jessica Riquelme.